Muy buenas a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano. Hoy martes día 1 de octubre, arrancamos octubre del año 2024. Bien, nos vamos a los gráficos, gráfico diario, índice SP500, estándar and Pulse, cierre en los 5.762.48, cierre fijaros, nuevo máximo histórico a cierres, y media de 100 sesiones con pendiente alcista simple, que pasa actualmente de color azul por los 5.472.66, y nos vamos a cambiar subida de un 0.40%, la sesión de ayer lunes, y digo que nos vamos a cambiar a Nasdaq 100, Nasdaq 100 con también una subida de un 0.30%, cierre en los 20.060.7, media también con pendiente alcista, 19.279.8, fijaros que estamos en nivel, ayer lo volvimos a tocar, esta zona, este nivel de soporte de los máximos de agosto. Y nos vamos a cambiar a SPI ETF referenciado al SP500 para ver si tenemos señal de entrada, sistema de sobreventa, y como vemos no lo tenemos, no tenemos entrada 3.0 tan solo, fijaros, tan solo el 3.4% de las acciones que componen el SP500, normalmente son 503, tienen un RSI de 2, dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. O sea, no hay ahora mismo, como vemos, una sobreventa extrema en el índice SP500. Si cambiamos a QQQ, ETF referenciado al Nasdaq 100, vamos a ver exactamente lo mismo, 3.4%, no tenemos entrada tampoco en sistema de sobreventa en QQQ. Nos volvemos al contado del SP500, bien, tuvimos los cambios en la cuesta de sentimiento ahí, sentimiento alcista el jueves pasado, 49.60%, prácticamente el mismo nivel, veníamos de un 50.80% y también prácticamente el mismo nivel, 23.70, veníamos de 26.40, sentimiento bajista en la misma encuesta ahí. En cuanto a Firangl de la CNN, prácticamente el nivel extremo de codicia, 74, si nos pasamos a 75, ya estaríamos en codicia extrema. Y vamos a cambiar para mirar la volatilidad, volatilidad prácticamente, fijaros, 16.73, el cierre del viernes lo tuvimos en 16.96, prácticamente el mismo nivel, y estamos algo más próximos del nivel 19, nivel de reversión a la media, que nuestra zona de confort aquí abajo de todo, nivel 12.13. Bajo mi punto de vista deberíamos de bajar la volatilidad y tal y como os comenté en el vídeo del sábado, lo único que estaba bajo mi punto de vista mal era la volatilidad. Vamos a mirar si continúa siendo también la volatilidad y nos vamos al momento de mercado, momento de Wall Street, 180.84, tira de nuevo hacia arriba, muy bien, NASDAQ menos 13.52, por debajo del nivel 0, y NICE 194.35. Nos vamos a máximos y mínimos, acumulado sigue tirando hacia arriba, muy bien, 183.226, 360, bajamos, 360 nuevos máximos en Wall Street de 52 semanas, máximos anuales, línea verde, frente a 115 mínimos de 52 semanas, línea roja. Bueno, yo bajo mi punto de vista está correcto. Línea azul de acumulado tirando hacia arriba, y también hay una diferencia entre esos máximos y mínimos, y de momento permanece la línea verde por encima y con distancia de la roja. Correcto. Y nos vamos a líneas de ascenso y descenso, y fijaros cómo vuelve a tirar hacia arriba la línea roja del NAS, esto es bueno, muy bien, y fijaros la del NASDAQ que no tira hacia arriba. Vamos a mirar cada línea respecto a su media de 200 sesiones exponencial. Comenzamos con la línea del NAS, por encima de su media de 200 sesiones exponencial, bien. NASDAQ también por encima, bien. Línea de ascenso y descenso de NAS American, antiguo Amex de momento por debajo, mal. Y la línea total también bien, la suma de las líneas de ascenso y descenso del NAS, más NASDAQ, más NAS American, representa, lo tenemos aquí a la izquierda, entre paréntesis, 7.500 son las empresas. Yo veo bien, y le damos, acordaros, más peso a la línea de ascenso y descenso del NAS, y la línea total, y bajo mi punto de vista, todo correcto, y de momento, pues, solamente la volatilidad. Y vamos a mirar a denormalizado, también correcto. Fijaros, la línea negra ha denormalizado del NAS por encima de su nivel 80, bien, 96.51, y acercándose, 77.90.82, la línea azul ha denormalizado el NASDAQ. Vamos a ver, a ver si tenemos el cruce por encima del nivel 80. Y en cuanto a oscilado Maliland, pues, acordaros, divergencia alcista, la última en octubre, este indicador en la parte inferior. Y seguimos dentro, es como repetitivo, ¿no? Prácticamente en cada vídeo, repito lo mismo, estamos dentro de un tercer, gran tercer impulso alcista, arrancó el 19 de abril, hay que vigilar estos mínimos, low, 4.953.56, luego tenemos también este nivel, de aquí, desde el cual arranca un primer impulso alcista, y finaliza el segundo impulso bajista, hablamos del 5 de agosto, low los mínimos, 5.119.26, y estamos dentro de un segundo impulso alcista, de menor tamaño, que este de aquí, este gran tercer impulso, que arrancó, este es el nivel que no tenemos que perder, 6 de septiembre, low mínimos 5.402.62. Bajo mi punto de vista, prácticamente lo mismo que el análisis del sábado, todo está correcto, menos la volatilidad. Y nos vamos a mirar, Twitter, puesto tips interesantes, bueno, ayer colgué en el canal de Bolsa General, lo tenéis, mi masterclass del miércoles pasado, una masterclass orientada hacia la operativa sobre las 7 magníficas, explico dos métodos, dos sistemas de inversión, le pegáis un vistazo, que creo, bajo mi punto de vista, este vídeo es de los que va a merecer la pena, y vámonos a los tips. Bien, he colgado varios tips. Va sobre el tema de la educación, no si uno es educado, no, sería el tema de tener formación y educación en el mercado. Por ejemplo, pues tú, ¿qué quieres ser? ¿Un inversor con una educación financiera o solamente un seguidor de modas, que va a la que dice uno, saltando de una idea, de una opinión a otra? Entonces, yo bajo mi punto de vista, lo que os vengo recomendando prácticamente en cada vídeo, formaros. La formación bajo mi punto de vista es muy importante. Si no entiendes una estrategia, pues no la sigas, ¿no? Es que esto es muy complicado, no lo entiendo. Pues mira otra forma, otra manera, que hay cientos, cientos de formas para operar en el mercado. Entonces, si no entiendes lo que haces, pues obviamente no lo hagas, ¿no? ¿Y qué hago si no lo entiendo? Pues aprende. Primero aprende y luego invierte. En este orden, no primero invierto, gano por suerte, luego obviamente, pues termino perdiendo y luego me da por aprender, ¿no? Pues no sería este el orden. Primero orden, aprendizaje, formación, y luego ya inviertes poco a poco. Es que tengo 100.000 y me meto en bolsa. No, bajo mi punto de vista, no. Poquito a poquito. Y he puesto también otro tip sobre el tema de la educación. Pues bajo mi punto de vista, la educación es clave en la inversión en el trading. Antes de seguir consejos rápidos, asegúrate en formarte y dominar tu estrategia. Volvemos a lo mismo. No seguir consejos, opiniones, formación, y conoce, domina tu estrategia. Y tenemos por aquí también algún tip interesante, por ejemplo, sobre el tema de las opiniones, ¿no? Al ver qué opinión tienes sobre este valor. Pues yo no tengo ninguna opinión. Con las opiniones no vamos a ningún sitio. Ya sé que cuesta, ¿no? Entender y comprender lo que estoy diciendo, ¿no? Algunos, sobre todo los que llevéis poco, pues claro, estáis acostumbrados a las opiniones por aquí, opiniones por allá, por la radio, prensa, salmón y YouTube. Y claro, os va a parecer como raro que os diga que no se puede ganar siguiendo opiniones. Pero es que es así y no es una cosa mía. Incluso hice un vídeo, estudio CXO. Os lo miráis, CXO. No sé si fueron 14 años los mejores gurús, economistas, analistas americanos y aciertan una media del 47.4%. O sea, la media acierta menos que tirando una moneda al aire. Y esto no es una cosa mía. Es que está estudiado. Entonces, no te dejes llevar por las opiniones o por los opinadores del mercado. Lo que dice uno, que esto va a subir. Y lo que dice otro, que esto va a bajar. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez estadística. Es exactamente lo mismo que tirar una moneda al aire. Entonces, el verdadero éxito no viene de seguir esas opiniones. Ni incluso la vuestra. Mi opinión, mi propia opinión no vale para nada. Entonces, no tenemos que seguir ni nuestras propias opiniones. Mi opinión no vale nada. Entonces, al ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo lo haces? Porque si no sigues tu opinión, ¿qué estás siguiendo? Pues a continuación, podemos leer El verdadero éxito viene de tu propio análisis y formación. Volvemos a lo mismo. Bajo mi punto de vista, formación y en mi caso, como soy trader algorítmico, pues seguimiento de sistemas de inversión. Evita el ruido de las redes. Hay muchísimo ruido en las redes sociales. Uno dice una cosa, otro dice otra. El conocimiento y la disciplina son los que te van a llevar al éxito. No nunca las opiniones de fulanito, de menganito, de sotanito y de servidor y de vosotros mismos. No sirve para nada vuestra opinión. ¿De acuerdo? Y ya pues nada, ya no hay más tips. Déjame también en comentarios qué te parecen estos tips y, como no, comparte el vídeo si te ha gustado, si te ha aportado valor. Déjame también muchos likes y ya termino con la nota importante. Os la busco. Ahí aparece. Cinco puntos. Disclaimer de bosa general. No somos ni asesores ni gestores, somos formadores y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Y ahora sí lo dejo aquí. Hasta mañana miércoles haremos el repaso, como no, de lo que hará el mercado en la sesión de hoy. Que terminéis de pasar un buen martes. Nos oímos mañana. Muchas gracias, como siempre, por vuestro interés y confianza. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!